La Procuraduría de Justicia de Michoacán confirmó que fueron identificados cuatro de los cinco cuerpos hallados la mañana de este jueves en Buenavista Tomatlán. Sus nombres eran Ezequiel Esquivel Garibay de 43 años de edad y ocupación comerciante, Edgar Eduardo García Cruz Albañil de 31 años de edad, Jacinto Magaña Arias de 30 años y Antonio Díaz Andrade de 30 años, estos últimos policías municipales de Apatzingán. Ya fueron identificados por sus familiares el día de ayer, uno de ellos responde al nombre de Ezequiel Esquivel Garibay de 43 años de edad, de oficio comerciante, otro es, su nombre es Edgar Eduardo García Cruz de 31 años de edad, de oficio albañil, otro cuerpo más responde al nombre de Jacinto Magaña Arias de 30 años de edad, de oficio policía municipal activo de esa demarcación, así como también Antonio Díaz Andrade de 36 años de edad, también policía municipal de ese municipio. La Procuraduría de Justicia de Michoacán ya realiza las investigaciones pertinentes para determinar el móvil de este múltiplo homicidio y dar con el paradero de los responsables. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV. La Procuraduría de Justicia de Michoacán